En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que vino al mundo y a nuestra América morena por medio de María de Guadalupe, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad a la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Cada uno de los que poblamos hoy esta América morena, hayamos nacido o hayamos venido a ser patria a este rincón del mundo, deberíamos decir con admiración y gratitud, conscientes de que no hay mérito alguno de nuestra parte y encarnar en nosotros, digo, las palabras de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre del Señor me venga a visitar? Con la misma humildad de San Juan Diego, deberíamos decir también nosotros, la Señora del Cielo se fijó en estos hombrecillos, hechos de barro, y quiso hacerse presente desde el comienzo de la evangelización en esta nueva España, en esta América que venía a compartir una tradición desde sus pueblos originarios con un explícito anuncio del Evangelio de Cristo por medio de la Iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Para no dejar nunca de sorprendernos de las formas tan diversas que tiene María, la Madre, de asemejarse a nosotros, de venir morena en medio de una cultura de aborígenes. Pidámosle a María que sepamos reconocerla cuando se hace visible hoy también, por diversas mediaciones. Y no dejemos nunca de agradecer la ternura de Dios que tomó carne humana del seno de María para venir a ser en verdad un Dios con nosotros, un Dios que María de Guadalupe vive y palpita en nuestro continente. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de María de Guadalupe bendiga nuestra América Morena, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.